La tenemos adelante nuestro esa montaña, adelante nuestro, es hermoso, imponente, qué belleza, la podemos tocar si queremos, paramos la camioneta, cruzamos el río y la tocamos, pero está ahí, ahí, es hermoso, qué lindo, qué lindo. Pero hay algo que es más lindo todavía, que ahora lo voy a mostrar, despacito, al fin, mi gordo, mi gordo, lindo mío, que está manejando a full porque solo él maneja, yo no puedo ayudarlo, lo único que puedo hacer es no cuidarme dormida, pero esto no te deja dormir. Bueno, este es el, ah, no, hay un puente acá, no, no lo pasamos. ¿Dónde va? Y mira ahí esa montaña. Ah, mirá, acá hay más agua. Pero es marroncito.